Análisis del contexto urbano en foques. ¿Por qué desarrollar la lectura de la ciudad? Quizás porque identificamos las problemáticas, la fortaleza, las estrategias proyectuales de dicho sector. Lectura territorial. La herramienta que proporciona conocimiento sobre las prácticas urbanas en el territorio principalmente de carácter cartográfico. La importancia es hacer un acercamiento a la comprensión del conocimiento territorial, desde los saberes de todos los participantes, la interpretación y representaciones propias. Analiza y critica las dinámicas y relaciones espaciales, sociales, económicas, políticas, culturales, entre otras. De producir lecturas críticas sobre las dinámicas socioespaciales de nuestro entorno local, para emprender estrategias de acción desde los procesos colectivos llevados a cabo en el territorio. Imagen urbana. El tipo de construcciones, color, altura, material, entre otros atributos, define una imagen del paisaje urbano. Elementos significantes. El lugar como marco geográfico significativo. La institución como organización social significante. El rito como actividad significante, como conductas, gestos, etc. Elementos significantes. De manera empírica, en la percepción urbana, encontramos los procesos psicobiológicos, sintáctica y concreta. En los procesos de configuración material y forma de la ciudad, en la morfología, semiología. En la semántica, los procesos de interpretación cultural y de significación existencial de la ciudad, como los procesos eminentemente semiológicos. Un caso práctico fue el uso actual del suelo de la provincia de Huancayo, departamento de Junín. Y para esto se desarrolló el análisis de los terrenos con cultivos extensivos, con riego, en secado, en bordes, en extensiones, la vegetación arbustiva, los pastizales, los bosques primarios, las plantaciones. Entonces, lo que salió resultado fue de que la mayor parte de los suelos está conformado por terrenos con cultivos extensivos en secado y terrenos con riego. Las áreas con centros poblados representan cerca del 15.15% del total. En conclusión, la lectura de ciudad aborda la imagen urbana, junto con la interpretación y representaciones propias. Gracias por ver el video.